El 30% de las granjas porcinas del departamento de Cochabamba cerraron durante la gestión 2017, debido principalmente al contrabando que ingresa al país de Argentina, Brasil y Paraguay, ocasionando una competencia desleal. El problema más complicado ha sido el contrabando. O sea, Bolivia no somos competitivos para producir, los países vecinos tienen un costo de producción muy bajo y nosotros estamos con un costo de producción de 10 a 11 bolivianos por kilo. Entonces, el costo de insumos en maíz está al doble que los otros países. De igual manera, los productores lecheros reportaron una baja en la producción de 340.000 litros día a 200.000 litros día, lo cual implica una pérdida de cerca de medio millón de bolivianos diarios para el sector. Seguimos congelado el tema del dólar, mientras otros países han devaluado su moneda, como sea la Argentina, Brasil y esto lleva a que Bolivia se ha quedado como una isla en toda Latinoamérica. Entonces, tienes los productos altamente elevados en Bolivia y hay otros productos como la leche y otros productos que están fuera del país, pero son baratos. Entonces, ¿cómo vas a poder competir con estos productos si te entran con otros precios totalmente diferenciados? Por su parte, los empresarios privados consideran que si bien se realizan grandes esfuerzos para luchar contra el contrabando, se debe trabajar en restricciones y nuevos puertos, ya que esta actividad ilícita se da principalmente en las fronteras del occidente del país. El contrabando siempre va a encontrar cualquier espacio para poder pasar la frontera. Entonces, en consecuencia, indistintamente de reforzar las unidades de control, vigilancia y obviamente de poder evitar el flujo del contrabando, hay que ir más allá. Hay que llegar al puerto y es por eso que nosotros estamos muy preocupados en buscar puertos alternativos y en esos puertos alternativos podamos tener la oportunidad de controlar el flujo de estas características. Gracias por ver el video.